Proclamación del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús Al atardecer del primer día de la semana Los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo La paz esté con ustedes Mientras decía esto les mostró sus manos y su costado Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor Jesús les dijo de nuevo La paz esté con ustedes Como el Padre me envió a mí Yo también los envío a ustedes Al decirles esto sopló sobre ellos y añadió Reciban el Espíritu Santo Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen Y serán retenidos a los que ustedes se los retengan Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús María nos recuerda el Evangelio de hoy desde acá Desde la Iglesia de Capuchinos Celebrando la gran fiesta de Pentecostés Junto a nuestra amada renovación carismática Queremos comentar el Evangelio de este día El Espíritu de Dios Sopla como en Pentecostés Enciende mi corazón En el fuego de tu amor Te declaro mi Señor Mi Señor, mi Rey, mi Redentor La luz que ilumina mis días Aquel que me salvó Y el que me liberó A que hoy yo le entrego mi vida Te declaro mi Señor Mi Rey, mi Redentor El Espíritu de Dios Aquel que ilumina mis días Aquel que ilumina mis días En Espíritu de Dios En Espíritu de Dios Tu amor Hoy el Espíritu Santo se derrama con fuerza y con poder en nuestra Iglesia Hoy es día de fiesta Hoy celebramos juntos a la gran amada Iglesia El día de Pentecostés El día en que se derrama el Espíritu Santo Para darnos la fuerza de anunciar Que Cristo ha vencido la muerte y la esclavitud Que Él ha vencido toda enfermedad Y que nos ha reconciliado con el Padre Hoy nos reunimos en torno a María Para junto a ella Cobijados por su protección e intercesión Caminar hacia el Padre Libres y reconciliados en el amor Hoy se derraman los dones, los frutos, los carismas Para que podamos servir a una Iglesia Que está viva más que nunca Y que nos necesita a cada uno de nosotros Con lo que podemos aportar Así que tú eres muy importante para esta Iglesia Tú tienes mucho que aportar Así que ven y súmate a esta gran fiesta Súmate a esta gran aventura del Espíritu Santo Y vamos juntos adelante Llenos de gozo y de alegría A anunciar que Jesucristo ha vencido la muerte Pero no solo con nuestras fuerzas Sino que con la ayuda del Espíritu Santo Que ha venido a nuestro socorro Para acordarnos y recordarnos Cada una de las palabras que Jesús dijo Que Él es el amor Que Él va a estar con nosotros cada día Hasta el fin de los tiempos Y que nunca nos va a abandonar Y también derrama su Espíritu Santo Para que podamos recibir el perdón de los pecados Así que no lo olvides Cristo está con nosotros Está contigo, conmigo Y para Él Nada, nada hay imposible Así que vamos a la aventura de la fe Vamos a la aventura del amor Y lancémonos sin miedo A anunciar que Cristo ha vencido para siempre Ven, 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 ven Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 ven Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Tenemos una sorpresa en la vigilia de Pentecostés Veamos Y les tenemos un hermoso regalo Un tema inspirado para esta fiesta de Pentecostés Escuchemos El fuego del Espíritu Santo El fuego del Espíritu Santo Siento el amor que Dios me da En la vigilia de Pentecostés Enciende el corazón En el fuego En el fuego En el fuego De tu amor Para cantar ustedes solitos El Espíritu de Dios Siento el amor Siento el amor Siento el amor En el fuego en el fuego de Dios ahora viene la misteriosa segunda parte y tiene que ver con esto el que está en Cristo es una nueva criatura lo antiguo ha pasado lo nuevo ha llegado te declaro mi Señor mi rey y mi vento la luz que ilumina mis días aquel que me salvó y aquel que me liberó a que hoy yo le entrego mi vida te declaro mi Señor mi rey y mi rey y mi rey la luz que ilumina mis días aquel que me salvó y aquel que me liberó aquel que me liberó mi vida y ahora si lo sentemos yo de verdad Señor de nuestra vida podemos cantar ven el Espíritu de Dios lo vienes Señor suplando cual el fe lejos de él enciende Señor y enciende mi corazón el fuego de tu amor el fuego de tu amor te declaro mi rey y mi rey y mi vento aquel que ilumina mis días el que me liberó el que me liberó y aquel que me salvó a que hoy yo le entrego mi vida te declaro mi rey y 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 mi re Esta canción es un regalo del Espíritu Santo para cada uno de ustedes ¿Quién quiere que en su corazón brote el crío de agua viva? ¿Quién se reconoce como un crío? ¿Ustedes se han dado cuenta que en el crío de agua viva a veces se forman pocitas? Vamos a orar Le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos muestre cuáles son esos lugares donde se ha producido este estancamiento de agua porque eso no nos sirve Eso no lo quiere el Señor ¿No? El Señor quiere que el agua corra y que esa agua sea viva que tenga movimiento que tenga oxígeno que por donde pase vaya produciendo vida ¿No? Vamos a cerrar nuestros ojos cuando estamos en presencia del Espíritu Santo le vamos a pedir a nuestro hermano Juanito de Los Ángeles que cante una canción que a él le gustó mucho que le tocó que le tocó que a nosotros y que nos hablan de esto de lo pequeños que somos delante de Dios somos tan pequeños como un granito de arena y vamos en un río buscando la alegría primero un abrazo Aplausos Quiero darles una desgracia a Carlos el hermano que le invita en este momento a interpretar una canción que es una canción que al tipo de puertas que el aire composes es una canción que tocó mi corazón en un momento muy especial y me hizo llorar esta canción se llama Soy un lleno de edad Soy un grano de edad que alaba a Dios una gota de lluvia que alaba al Señor un puñado de sal de un sal una gota de agua en el pan me pregunto que soy ante el poder de Dios una estrella en la iluminidad un segundo en la eternidad algún día de la belleza de Dios soy como el niño que corre buscando el mar como ella en su viaje buscando el panal así busco en mi vida de Dios que al hermoso destino final es el hermoso vivir alabando al creador nada nada soy sin embargo aquí estoy levantando mis manos a Él es hermoso vivir alabando al creador es hermoso es hermoso alabando al creador es hermoso vivir alabando al Señor alabando solo sí en el bar donde estoy levantando mis manos a Él es hermoso vivir alabando al creador es hermoso es hermoso alabando al creador es hermoso alabando al Señor muchas gracias hermanito quiero un poco aprovechar una oportunidad porque a ver para mí el haber estado hoy día aquí con ustedes para mí no me van a creer pero es un sueño es un sueño en este último tiempo bueno después que conocí a Carlos Segura y sus canciones esta canción que acabo de cantar me hizo mucho me hizo llorar como la señalaba anteriormente en un momento muy especial y después conocí a Carlos Segura en persona y al tiempo después vine a saber que esa canción la había compuesto Él sí señor ya pero últimamente en en el servicio al Señor en la música esto me me exige estar conociendo trayendo canciones a mi repertorio y Carlitos me sigue haciendo trabajar hay dos canciones que las quiero interpretar en este momento y las estoy trabajando duramente allá en los grupos de oración de los ángeles de allá venimos nosotros con Edith mi esposa por allá la he trabajado y ya la conocen así como ustedes en los grupos de oración en donde canto estas canciones la gente se para y levanta las manos y algunos no saben qué regalo segura así que se la coega hay una que me impactó mucha gente me impactó me toca el corazón y eso que me digan las estrellas como tengo que acordarte que me digan las montañas los océanos y los bares que me digan el alto cielo los ángeles y los ángeles donde esconden el secreto de sus voces y sus cantos yo quiero aprender a volerte como ellos que ven grande y poderoso exceso y sufriré eternamente santo yo quiero aprender a verte a verte como ellos que ven a verte en mi poderoso exceso y sufriré eternamente santo que me digan las estrellas como tengo que acordarte que me digan las montañas los océanos y los bares que me digan tus niegos los ángeles y los santos con descorte y el secreto de sus voces y sus cantos yo quiero aprender a verte a verte como ellos a verte como ellos perder a verte a verte como ellos que ven a verte en mi poderoso exceso y sufriré eternamente santo que me digan las estrellas como un trigo que adorarte que me digan las montañas los océanos y los bares que me digan en tus cielos los santos y los santos no te esconden en ese trigo de sus voces y sus cantos yo quiero aprender a verte como ellos que ven grande poderos que voy exceso y sufriré eternamente santo yo quiero aprender a verte como ellos que ven grande poderoso exceso y sublime eternamente santo santo En la palma de mi Dios, está escrito y me muere, y en las tiendas, en mi mente, yo te amo. En la palma de mi Dios, está escrito y me muere, en la palma de mi Dios, está escrito y me muere. En la palma de mi Dios, está escrito y me muere, y en las tiendas, en mi mente, yo te amo. Por eso hoy, yo le doy mis brazos, para decir el favor, el amor que me hizo conmigo. Por eso hoy, yo le doy mis brazos, para decir el favor, el amor que me hizo conmigo. Por eso hoy, yo le doy mis brazos, para bendecir el favor, el amor que me hizo conmigo. Por eso hoy, yo le doy mis brazos, para decir el amor que me hizo conmigo. En la palma de mi Dios, está escrito y me muere, y en las tiendas, en mi mente, yo te amo. En la palma de mi Dios, está escrito y me muere, y en las tiendas, en mi mente, yo te amo. Por eso hoy, yo le doy mis brazos, para decir el favor, el amor que me hizo conmigo. Por eso hoy, yo le doy mis brazos, para decir el favor, el amor que me hizo conmigo. Por eso hoy, yo le doy mis brazos, para decir el favor, el amor que me hizo conmigo. Por eso hoy, yo le doy mis brazos, para decir el favor, el amor que me hizo conmigo. Y para decir el favor, el amor que me hizo conmigo. Situ Santo, camino a Pentecostés. Gracias. 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 No olvides suscribirte al canal de la bendición y poner tus intenciones en este número telefónico, para que podamos orar por ellas, todos juntos reunidos en torno a María. Estuve revisando en YouTube y me encontré con una nueva publicación. Ven, ven Espíritu Santo, ven como en Pentecostés. Escuchemos. Gracias. 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 A ese amigo que le da su amor Y él le pone esperanza De vivir otro día mejor Ven hermano yo te invito A que conozcas a Cristo Jesús Y así habrás encontrado El camino de la paz Aleluya Él será en tu vida un cero Que te llevará al cielo Es Jesús, es Jesús Él dará a tu vida consuelo Saciará tus deseos Es Jesús, es Jesús Quiero dar infinitas gracias A ese amigo que me da su amor Y en él pongo mi esperanza De vivir otro día mejor Ven hermano yo te invito A que conozcas a Cristo Jesús Y así habrás encontrado El camino de la paz Gloria a Dios Gloria a Dios Llena del Espíritu Santo Llena de los frutos De los dones Y recuerda que para Dios Nada es imposible Y que él es el amor El amor Que nos reúne a todos En una sola alma En un solo espíritu Reunidos en torno a María Recemos juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Santa María Reina de Pentecostés Ruega por nosotros Que tengan una bendecida semana Chao 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 Aunque el mundo no entienda Como se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor 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 Aunque el mundo lo entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor 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 Como se puede llegar a amar Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor 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 Amén.